Hola a todos. Estoy haciendo así un pequeño vídeo. Como ustedes saben, pasaron cosas en mi familia, en mi vida personal que no me permitieron seguir lo que estaba haciendo, especialmente este ritmo de un vídeo al día. Pero hay cosas que son importantes, ¿saben? Y bueno, ahora mismo estoy en un proceso de acompañar a personas que son muy queridas. Creo que a muchas personas le pasa que a veces en el camino de la vida alguien que uno estaba mirando como así el hermano mayor, el padre, la madre, la persona con fuerza, autoridad, el ejemplo, la montaña, está vaciando. Y en esos momentos está importante cuando uno tiene unas capacidades de ayudar, de sostener, de arreglar sus prioridades, de meter lo esencial en primer lugar, de hacerlo. A veces no sirve, a veces no es suficiente, a veces uno es impotente en frente de cosas que son tan duras como la muerte puede ser, la desaparición de un ser querido, de una madre, de una mujer. Pero bueno, estamos intentando. Y ahora estoy con mi familia tratando de encontrar unas formas de... No sé si de mejorar una situación que solamente el tiempo puede empezar a arreglar, ahora el tiempo no hay. Pero por lo menos apoyar y distraer a los niños que no se quedan soles así en pensamientos que... Yo no quiero imaginarme. Y bueno, parece que a uno de mis sobrinos le gusta YouTube, entonces voy a tratar de... Por eso estoy acá con material que yo no me hubiera ido con eso. Pero a mi sobrino le gustan esas cosas, le gusta el Minecraft, le gusta... Tiene el web. Entonces voy a probar. Él me va a tratar de enseñar el Minecraft y vamos a grabar o hacer videos o lo que sea. Y bueno, recibí un montón de mensajes preguntándome qué tal y... Y mandándome... Mandándome... Un montón de amor así con la distancia y... Sí. Me falta el tiempo y... Para contestar a todo el mundo y decirle a qué punto... Eso... Bueno, me ayudó a mí. Y me dio... Un poco de fuerza para... Para superar ciertas cosas. Porque son esos momentos que... Uno no... No tiene que escuchar a sí mismo. Cosas que hay que hacer. Bueno... Así es. Yo... No voy a poder... No soy en buenas condiciones para escuchar a un disco entero. Eh... No creo que ni siquiera estoy en buenas disposiciones para escuchar algo nuevo. Porque necesito tiempo. Necesito... Claridad... En mi mente. Pero me parecía importante... Así seguir compartiendo. Más allá de la música, del viaje musical. Compartir un poco de esos momentos. Porque yo sé que somos muchísimos. Especialmente esos años que... Nos confrontamos con eso. Y son cosas que no... No se habla más. De eso. ¿Cómo no se habla más de salud mental? Si se habló una vez de salud mental. Que ahora el peligro es eso. El cáncer. Ya es. Pero después. ¿Qué queda? Tenemos un montón de historias así de gente que... Se quedaron destruidos. Después de un... Un evento así en su vida. Eso es salud mental. La salud mental se prepara, se cuida. Con la misma intensidad que la salud física. Y bueno. Eso era el momento. Yo... No sé si es por qué me enojé. Por qué ya avisé. O por qué considero que en mi canal se necesita algo de empatía que la ultramayoría de ustedes tienen. Pero sí. Borré ciertos comentarios. Que me parecieron... Fuera de lugar. Totalmente. Y... Yo creo que es algo que funciona en... Cada campo... Político. De ideología. O lo que sea. Que esas cosas... Hay un momento para todo. Primero. Y segundo. Hay cosas que son importantes. Y cuando te falta... La decencia mínima. Bueno. Quédate con tus amigos. Pero acá... Yo tengo el derecho de... De dejarte de expresarte o no. Ya no puedes más. Si hay ciertas personas que... No sé cómo funciona. No sé cuándo... Cuando pongo esa opción que alguien no puede más comentar. Si la persona se da cuenta o no. Si alguien está gritando en la nada ahora. Genial. Si se da cuenta y le parece que... Ay no. Él quiere. Ella quiere. Seguir poniendo comentarios, sugerencias, esas cosas. Me puede mandar un correo. Para decirme. Así yo sé cuál es su nombre. Y me puede explicar. O pedir disculpas. Si no... Vamos a hablar de privilegios. En algún momento. Creo en esos próximos días. Porque me parece que... Yo primero... Voy a empezar hablando de mis privilegios. Pero el privilegio... De ciertas personas... De considerar que su opinión... Es más importante... Que cualquier cosa. ¿Saben? Este tipo de gente que le puede dir a... Una señora que perdió a su hijo en un accidente... Un choque de autos. Ay pero... Si se hubiera puesto el cinturón. Buena empatía. Buen comentario. Tu opinión. Sabes que puedo hacer con eso. Pero bueno. Eso será otro video. Eh... Yo... Yo quería compartir algo que... Un poco más... Se trata un poco más de emoción. Y en... En el intercambio cultural. Así transmitir un artista. Encontré un... Un video que tiene subtítulos en español. Y poesía. Obviamente. Pero también rock. Y... Alguien... Famoso. Que falleció hace... Unos años en... En Francia. Un artista que trabajó con Gansbourg. Que... Que... Sí. Que... Tuvo un... Un éxito crítico y... Popular. Fuerte. Sin ser... Un... Johnny Aridio. O lo que sea. Pero en mi opinión es pura emoción. Es una emoción que me gustaría compartir con ustedes ahora. Y... Más que todo para... Para avisarles que... Sí. Yo. Estoy bien. Eh... Estoy bien. Voy a... Volver haciendo lo que... Lo que hago. Tengo un montón de ideas. Tengo... Miles de opiniones para compartir. Tengo... Todavía... Toda la curiosidad que se necesita para seguir este viaje. Solamente que... Si en momentos así... Bueno... Importante... Saber que uno puede hacer una pausa. Y... Segundo... Que... Un viaje se hace bien acompañado. Y que... Si puedo elegir ciertas personas... Yo sé que... La ultramayoría de ustedes... Van a seguir este viaje conmigo. Y... A ciertas personas que... Bueno... Si se quedan... Mejor. Si se vayan... Aún mejor. No sé si suena muy... Muy violento lo que estoy diciendo. Que... Las emociones así... A veces se mezclan y... Y... Y uno... Puede tener un poco esa sensación... Que ya no es más... No hay más... Lágrimas para llorar. Y... Que las cosas eran importantes... Son eran importantes... El resto... Pfff... Cosas importantes... Sí... Empatía... Conexión humana... Sentir las cosas... Pensar... Sentir... Sentir... Resentir... Pero bueno... Vamos a ver... Mmm... Obviamente... Eso iba a ser un... Vídeo medio de pre... Pero me permite hacer una transición... Con... Las próximas... Ah... Hay una entrevista que está prevista con... Cosas de Rafa... Este sábado... Y... Voy a volver a mi casa también... Este sábado creo... Donde podré empezar de nuevo a hacer... Grabaciones en... Un contexto... Con... Mejor sentido que ahora... Pero... Recibí tantos mensajes que... Así... Por lo menos... Estoy pensando... En... Ustedes... Y... Sí... Mucha emoción para mí... Recibir todo eso... Entonces... Compartir un poco... Y... A ver si grabo algo con mi... Con mi sobrino que... Sabe hacer... Sabe decir dos palabras en español... A ver si... Voy a compartir con ustedes... Vamos a ver... Un vivo puede ser... Bueno... Pero... Mientras tanto... Vamos a escuchar un tema... Tiene subtítulos... Y vamos a acabar así... Y... Sí... Les agradezco muchísimo... Muchísimo... Son... Unas personas fantásticas... Y en tan poco tiempo... Así... Tener esa... Esa relación con ustedes... Genial... Bueno... 12 minutos... Pero... Hacía mucho... Tenía mucha cosa que decir... Ahora... Escuchamos... Un poco de música... Dale... Entonces... Vamos a escuchar... Y... Y... La noche... 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 De... 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 De apoyo con plata... Para... Para poder elegir... Lo que... La música... O... El tipo de contenido... Para mí... Todos tenemos... Los mismos derechos... Y... Entonces... Estoy... Todavía... Tratando de encontrar... La mejor forma... Para que por lo menos... Se pueda así... Discutir... De... Lo que sería... Más interesante... Y preparar... Programas... Por lo menos... Mmm... Hablando de... 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 De mi... Propio... Viaje... En... 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 Las... Desconocidas... Para mí... De... La música latinoamericana... Y... Todavía no sé... Entonces... Voy a hacer un... Creo una encuesta... Así... Mejor hacer una página de Facebook... O... Hacer una página de Discord... O... Otra opción... A ver si... Así... Esos próximos días... Por lo menos... Lo podemos... Usar... Para... Para mejorar... Lo que... Lo que está por venir... Porque... Hay un montón de cosas por venir... Todavía no escuché a Spinetta... Me falta... El tercer episodio de Charlie García... No tiene... No tiene ni idea... De la... Cantidad de veces que escuché... Esos temas de Charlie García... Que escuchamos... Juntos... La... La semana pasada... Hay un montón... Loja y vas todavía... Quiero... Quiero... Descubrir más... En una cantidad... De... Seguir con los discos enteros... También hacer... Programas de... De música francesa... O... De comparaciones... Cualquier ideas... Todo eso... Pero... Me estoy perdiendo... Con tantas ideas... Ya... Es un agujero negro... Y... Si me encanta la idea de poder hacer... Un montón de cosas... Me parece bien que ustedes... También tienen... Una posibilidad de... De participar... Como ya lo están haciendo... Pero... De una forma increíble en los comentarios... No... Desde que empecé el canal... La verdad... No... No puedo ir más a ver... Otros videos de reacciones... Porque no quiero que me... Influencian... Y... Al mismo tiempo... Tengo... Una especie de... Síndromo de... De impostura... Síndroma... Síndrome... De impostura... Porque... Todos hacen... Las cosas... Super bien... Y ahora... Seguro que el sonido es... Un... Caos... Pero... Voy a arreglar todo eso... Vamos a mejorar... Y... Y... Nada... Yo sé que... En esas... En las otras páginas... No... No tienen una comunidad como... La que tenemos... Increíble... Y vamos a seguir así... Vamos a mejorar... Vamos a seguir mejorando... Porque... Eso es la... La vida... Y nada... Entonces voy a hacer una encuesta... Pueden ya poner ideas en... En los comentarios... Este vídeo... Eh... No... 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 No entra en... El viaje completo... Del... Del canal... Es... Un vídeo... Como siempre... Que voy a poner aparte... Es... Mi comunicación... Mi blog con... Con ustedes... Entonces... Yo sé que... La mayoría de la gente... No... No lo va a ver... Pero para los que ven... Decime... Lo que... Lo que opinan... La encuesta igual... Y... Y nada... No... No olviden que... Estamos... Todos juntos en eso... No... No hay cambios... No voy a cambiar el canal... Voy a probar... Seguro que voy a probar el Twitch... Voy a probar los vivos... Porque... Ahora mismo... Mientras estamos hablando... Se están arreglando... Mi... Mi conexión... En mi casa... Entonces... Por fin... Voy a tener una buena conexión... Y por fin... Voy a poder hacer vivos... Directos... Eso va a cambiar mucho... También... Así es... Le... Les mando... Un abrazo gigante... Nos vemos pronto... Por lo menos... Este sábado... Nos vamos a ver... Y escuchar... Y... Nada... Muchísimas gracias... Merci infinio... Y nos vemos pronto...